Bueno señores, así va el río Paz ahorita, ahí podemos ver esta zona que estoy enfocando aquí es el centro turístico de las pozas del río Paz, así de que aquí está esta gran llena, podemos ver todo el panorama aquí aquí se puede apreciar y podemos apreciar allá está el puente, allá se puede apreciar el puente así de que ahorita sí, en vivo, aquí vemos cómo está el río hasta ahorita está empezando a crecer este río tenemos todo el panorama allá tenemos el puente así de que ahorita este río viene creciendo viene creciendo, así que aquí estamos haciéndola aquí podemos apreciar los grandes que está ahorita y podemos ver todo el panorama así de que, para los que preguntan cómo va el río, ahorita viene creciendo anoche no hubo, ayer y anoche no hubo ningún incidente pero ahorita sí, ahí viene con todo, ahorita viene bajando la creciente de los aguajes de anoche así que, aquí tenemos el panorama aquí está aquí está ahí 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 aquí estamos en el río Paz ubicación exacta las pozas del río Paz un solo un solo mar se observa así de que intentamos para que todos se den cuenta